Esta es la historia real de la galería de los horrores en primera persona. Soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Gracias por la recepción de esta anécdota. Me sucedió el año pasado. Yo por parte de mi abuela siempre tuve lo que podría llamarse percepción. Según me explicó mi madre, eso iba saltando generaciones. Me acuerdo que en el colegio, estando en segundo grado, siempre jugaba a las escondidas con una nena de rulos. Una vez me dijo que le mandase saludos a mi mamá. Durante el almuerzo, le conté esto a mi madre y a mi abuela. Al yo describirla, mi vieja se puso pálida. Fue a buscar entre sus cosas y me trajo una foto de ella, siendo niña en el colegio. Allí en un acto de la bandera de los años 60, junto a mi madre. Estaba esa nena. Según me dijo, la habían encontrado fallecida en el baño. Después se supo que fue el portero. Pero no estoy aquí para hablar de fantasmas. Eso lo vienen oyendo mucho. Lo mío es peor, muchísimo peor. Toda mi vida me dediqué al noble oficio de técnico electricista. Había una casa en el barrio que siempre me dio mala espina. Era un pH de tres ambientes. Al pasar por la vereda, podía uno ver un largo pasillo y al fondo siempre estaba un perro siberiano tirado en una vieja colcha. Más de una vez, vi salir de allí a un viejito de boina. Con los años dejé de ver al perro y al viejo. Pasé mil veces por ahí. Pero como dije, siempre producía algo. Yo sabía que era mi percepción la que sentía eso. Un día, llamó a mi puerta uno de los hijos de este señor. Deseaban refaccionar la casa que ya llevaba deshabitada un buen tiempo y tenía toda la conexión eléctrica estropeada. Mi intuición me decía que rechazara aquello. Pero estaba en un momento delicado. Con muchísimas cuentas que pagar y mi madre enferma en una clínica. Dije que sí. Con total libertad, me entregaron la llave. En el barrio todos me conocen. Siempre generé confianza. El primer día supe por qué siempre tuve escalofríos de aquella propiedad. Aquel largo pasillo daba una puerta que continuaba en una galería antigua hacia la entrada principal. Me imaginé encontrarme con el fantasma del perro o del viejo. Pero vuelvo a repetir, fue mucho peor. Abrí la puerta, alumbré con mi linterna buscando los cables. Entonces los vi. A los costados. En las paredes de la galería había cuadros horripilantes. El señor este debió haber sido pintor, pero algo no estaba bien en su cabeza. Imágenes demoníacas. Seres con cuernos, alas, rostros babiantes y repulsivos. Algunas imágenes representaban demonios arrebatando criaturas del brazo de su madre. Otras parecían mostrar un apocalipsis donde los diablos bailaban entre el fuego y los escombros. Habrán sido seis o siete imágenes. Recuerdo sobre todo el detalle de algunos personajes. Había uno de piel verdosa, una túnica harapienta y con tres deformes cabezas. Inicié mi labor lo más rápido que pude. Todavía recuerdo estar trabajando en un tomacorriente que estaba justo al lado de uno de esos diabólicos cuadros. Se produjo un cortocircuito. Durante breves instantes, los bordes del cuadro quedaron encendidos en llamas, como una ventana al infierno. Cuando pude reconectar todo en la galería, sentí alivio, pero me faltaba el resto de la casa. Dentro no había más cuadros, pero sí me pasaron allí muchas situaciones. Una mañana, estaba trabajando en la cocina. Me dio sed. Probé el grifo y no salía agua. Busqué la llave de paso, pero eso tampoco sirvió. Supuse que estaba cortado el suministro. Estaba yo con unas pinzas y cables cuando comencé a sentirme extraño, mareado. Cada vez sentía más y más sed. Primero oí un gorgoteo. Después, las tuberías vibraron. Ahí fue que me di la vuelta. Del grifo de la cocina. Brotaba un espeso líquido rojo sanguinolento. Dejé allí mi caja de herramientas y salí corriendo. Antes de llegar a la puerta, me dije a mí mismo. Vas a dejar que se inunde toda la casa, porque te asustó ver agua sucia. ¡Cagón! Regresé. Primero fui a la canilla. No había sangre. El grifo estaba seco y empolvado. Cuando mi pie chocó con un destornillador, recién me di cuenta. Todas mis herramientas estaban dispersas por el suelo. Terminé los trabajos esa misma semana. Respiré aliviado cuando me entregaron el pago. Nunca más en la perra vida. Deseaba pisar ese lugar nuevamente. No lo hice. Pero algo, algunas cosas de esa propiedad, me continuaron atormentando. Algunas noches más tarde, yo me desperté de golpe. Mi cuarto estaba sumido en la penumbra absoluta. Pero algo había conmigo. Podía oír un leve ronquido viniendo del otro lado de mi puerta. Me paré. Con el corazón dando mil palpitaciones, me acerqué a la puerta. Estaba a punto de girar el pomo, cuando en una fracción de segundo vi pasar por mi mente la cara de mi fallecida abuelita. Me quedé congelado. Sentí aquello como una advertencia, como si ella dijese, no abras la puerta. Volví entonces a la cama. Por la mañana, vi ligeros arañazos al otro lado de la puerta. Semanas más tarde, yo me encontraba leyendo en el horario de la siesta. Me quedé dormido en mi sofá. Volví a despertarme por extraños sonidos y vi que ya no tenía eso que estaba leyendo entre manos. Una biblia. Los sonidos parecían de alguna criatura regurgitando algo. ¿Van a decir que estoy loco? Pero yo sé lo que vi. Fui hasta el lavadero que era de donde venían los sonidos. La puerta estaba abierta. Mi cuerpo se puso rígido. Y todos los músculos también. Se me erizaron los pelos de la nuca. Allí había algo. Una mano color verde moho con uñas amarillentas asomó por el borde de la puerta. No quise ver más. Salí corriendo de mi casa. Me fui a dar vueltas nervioso. Me fumé todo un paquete de cigarros. Al regresar, vi que las hojas de la Biblia estaban esparcidas por toda mi casa. Y había una pestilencia en el aire. Me fui a dormir a la casa de un amigo. Le pedí por favor que me diera lugar solo esa noche. Estando allí, tuve una horrible pesadilla. Caminaba por la galería. Ahora los cuadros eran ventanas. Por allí se escurrían. Se asomaban. Salían todos esos demonios. Me escupían. Grunían. Intentaban agarrarme y yo salía corriendo. Me desperté con la voz de mi amigo que me invitaba a desayunar. Me acuerdo claramente que abrió la puerta. Me miró. Hizo un gesto de miedo. Cerró la puerta. Escuché cómo zamarreaba a su gato y lo echaba fuera, mientras el animalito maullaba. ¿Cómo haces una cosa así? Rajá de acá ya. Entró y comenzó a pedirme perdón. Yo no entendía nada. Entonces lo vi. Marcas de arañazos en mi cuello. Mis brazos. Mi abdomen. Lo que pasaba era muy grave. Me costó mucho regresar a mi casa. No lo hice hasta que pasé por varias santerías y compré un montón de saumerios y cosas para la mala energía. Pero todo fue en vano. Los sueños eran cada vez peores. En uno yo estaba en aquel mundo diabólico, viendo desde pequeños rectángulos en el aire el pasillo de la galería de la casa. Yo estaba del otro lado. Una noche, tuve demasiado. Me desperté. La puerta estaba abierta. Y lo vi, atravesando el pasillo como si nada. Era ese demonio de túnica oscura y tres deformes cabezas. Me quedé tapado bajo el acolchado hasta que salió el sol. Necesitaba ayuda, pero debía entender qué estaba sucediendo. Hice una llamada cautelosa para no quedar como un loco. Me comuniqué con los dueños de la casa. Le pregunté sobre aquellas pinturas, ya que deseaba tener algo similar. Con la voz quebrada, el hombre me dijo, ¿Esos cuadros? No, señor. Mi padre era una persona enferma. Comenzó a pintarlos cuando falleció mi madre. Los médicos decían que era un desahogo, pero yo siempre lo vi como algo feo. Comenzó a recluirse durante décadas, años, solo con su perro. Cada vez estaba más uranio. Una mañana fuimos a visitarlo y vimos degollado al pobre perro. Él decía que los demonios habían sido. Los llevamos a un geriátrico donde su demencia senil se acrecentó hasta que murió. Aquello me dio una idea. Si las pinturas eran un portal, yo debía hacer otro. Gasté los pocos ahorros que tenía y mandé a pintar un gran cuadro del arcángel San Miguel. Lo puse en mi cuarto. También me compré una medallita con su imagen. Los fenómenos fueron bajando de intensidad hasta desaparecer por completo. En cuanto a la casa, vi que recién pudieron venderla hace poco. Las veces que yo debía pasar por ahí me cruzaba de vereda. Pero pude notar que la persona que compró la casa es una mujer que vive sola. Miren, no quiero hacer especulaciones ni andar juzgando. Pero sé que es de esas que leen las cartas, el destino y esas cosas. Una señora que se viste de negro. Supongo que los cuadros siguen allí. Atrayendo toda esa oscura energía. Una exposición diabólica. La galería de los horrores. Esta historia es real.